¿Qué tal Juego Medios? Yo soy Luz y estoy muy feliz con una amiga, realmente alguien a quien estimo mucho y he visto tu crecimiento en los últimos años, ha sido impresionante. Querida Lady Love, ¿cómo está? Muy bien, muy orgullosa también de ustedes. Muchas gracias y pues sí, justamente he visto tu crecimiento, pero para los que no conocen, cuéntanos un poco de tu trayectoria, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hago? Originalmente empecé a estudiar el diseño de la comunicación gráfica y después me especialicé en la ilustración, pero Lady Love surge hace 14 años y empecé pegando stickers en la calle, como esa variación del graffiti, totalmente vandalismo, pero siempre hablando de la mujer y a veces en cierta forma en protesta, otras veces en sarcasmo y ahora ya tengo una variedad como más hacia lo pop. Justo antes te vas a ver un poco de su trabajo, pero otra vez totalmente pinata, o sea, tu estilo. Yo la amo. Tienes una falda de, ¿qué era? Este... de Batman, pero era del cómic, del estilo de su cómic. Fue la primera vez que vi a esta mujer y fue de, yo necesito tu vestido. Y es algo de lo que plasma en todo tu arte. Ahorita vamos a ver un poco de la colección, pero antes, ¿dónde estás exhibiendo actualmente tu arte? Porque sé que ya empezó de ser aquí, como en la mole, en exhibiciones, a que ya hay lugares donde tu arte está plasmado de forma permanente. Eso sí, este... por ejemplo, donde venden mi obra es en Pop Atelier, está en Insurgente Sur, en Perisur y en Santa Fe. Y en exposiciones, pues ha sido, o exposiciones colectivas o temporales. Y estuve en la José María Velasco hace poquito, en una colectiva de solo chicas ilustradoras. Y por ejemplo, el próximo fin de semana hice el cartel para la Burlicón en Seattle, que cumple sus diez años. Y ese sí era totalmente Lady Love para ilustrarlo. Fue como un regalo, la verdad. Es maravilloso. Y bueno, en lo que Bernardo nos va enseñando aquí, vamos a platicar un poco. Justamente, tú lo que tienes mucho es esta parte de arte pop. Yo sé que te gusta mucho... mi... 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 misión y demás. Y que... También... juguetes seguro. No podían faltar. Yo lo sé, pero yo sé que por ahí tienes un lado adicional que hace que te gusten los juguetes. Entonces... lo dejaremos el joven fuera de en este momento. Pero ahorita, a ver si Bernardo nos puede enseñar de los amos del universo. eso, esas litografías son la cosa más bella del mundo, seas hombre o seas mujer, son maravillosas para tenerlas como parte de tu colección, ¿de dónde es por qué hacer eso? Hacer eso, es que yo creo una, pues Shira es mi santo griel así totalmente, es lo que nunca me trajeron los reyes y aparte la quería hacer como me la imagino super tiernecita, bebé y obvio tiene que estar este Adam y estos fueron para esta Comic Con, o sea es una primicia de traer piezas que sean nuevas y pues bueno por abajo tenemos a Harley Queen que es un personaje que tal no podía faltar, ¿otros ya más de tu inspiración? Ella es Shirley Manson del grupo Garbage, por ejemplo esta se la tatua un cliente que ahora es mi amigo y se la mostró en un meet and greet a Shirley, creo que fue en agosto del concierto, pero también es alguien que yo admiro y ella es totalmente girl power así, al diablo. Si es parte de, y aquí tenemos a Bryn O'Neill con las tortugas ninja, pero es esta parte como tú decías entre sátira juego, protesta, pero también es súper tierna, kawaii, como tú, un algodón de azúcar. Sí, un poco y trato de que también sean sexys pero no vulgares, o sea hay una mezcla ahí de, no sé, como picarescas hasta cierto punto, coquetas. Y bueno, aquí tenemos pins, tenemos este, es creo que una de mis cosas favoritas, porque hace referencia a la Barbie, River Barbie. Sí, también hay un poco de ese amor, amor prohibido o el amor imposible podría ser entre Luke y Barbie. En serio, es tan tierno porque eso es lo que puede lograr un artista, combinar mundos que tal vez no pensaste que podían existir o que te quedaste con la idea, este, el sueño de que pudiera pasar y tú ya los expresas de la forma que mejor sabes que es dibujando. Eso sí, y si les arranca una sonrisa por mí, ya con eso me doy más que por bien servido. Muchas gracias muñeca. Y bueno, repítenos, ¿dónde pueden encontrar tu arte o si quieren algo especial como es esto de los amos del universo que te digan, ah mira yo quiero, yo sé que tienes The Force, ya vimos aquí a la princesa Leia, por ahí está. Que te digan, yo quiero de tal personaje, me gustó mucho. ¿Dónde te pueden encontrar? Ah, bien, tengo página de internet, es www.ladylove4u.com, estoy en Facebook como facebook-ladylove-babs y en el Instagram también, ladylove-babs. Y ahí pues también puedo hacerles comisiones o si quieren algo en especial o la versión de ustedes en, no sé, en ciertos personajes, me han pedido que sean Batman o la familia, no sé, que sea Wonder Woman, el hijo Flash, sí. Está muy padre y pues como siempre un gusto verte y ver cómo has crecido, es increíble. Y bueno, muchas gracias juego amigo, nos vemos a la próxima. Yo soy Luz y estamos desde La Mole Comic Con, noviembre 2017. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!